PIN, PAN, CON, LEGIO, NOMBRE, NICOLÁS, TU APODO, APODO, NO TENGO APODO, EDAD, 18, ESTADO CIVIL, ESTAS DE NOVIO, NO, SOLTERO, TRAGO FAVORITO, PARA TOMAR, QUE TE GUSTA, LAPC, MAYORES O MENORES, NICO, DE QUE, MÁS GRANDES O MÁS CHICITAS, LAS MUJERES, COMO TE GUSTA, POR QUE ME PREGUNTAN ESO, EL MÁS LINDO, MÍRAME, EL MÁS LINDO Y LA MÁS LINDO DEL CURSO, QUIENES SON? NO NO SE, DECIME ALGUIEN, EL MÁS LINDO PARA VOY EL CURSO? NO NO SE, EN SERIO, BUENO, ESTARÍAS CON EL LINDO ACÁ? DANDO UN BESO? NO, NO, BUENO, EL MÁS QUILOMBERO DEL CURSO, EL QUE MÁS JODO Y PARA VOZ QUIEN ES? NO, DE LA COSTAS, DE LA COSTAS, BUENO, OBJETIVO BARILOCHE, QUE CARES HACER EN BARILOCHE, CUANDO VAMOS A VIAJES? NO, NO, NO SE, PENSABA IR A PASEAR, VER QUE EL GONZA ESTÁ BIEN, COMO ALGO DE COMPERTO Y A QUIEN SE LO PASÁ A ESTO, A LAS PREGUNTAS ESTAS? QUE TIENES EL ROCHIMO EN A SERDO? DEBIAN, DECI DEBIAN ELIA, ELIA DECI, ELIA Gracias.